Yo soy Óscar Hernández y esto es... Hambre de Calle. Hambre de Calle. Estoy aquí con Miguel, gracias a una recomendación que no pude evitar. Miguel, me cuentan y vengo con la curiosidad de saber sobre Pasteles Chacados, que es un sitio que nace del amor. Un sitio que regentan dos personas, un emprendimiento de dos jóvenes, una pareja. Correcto. Que no viene del mundo de la cocina. No, para nada. Echen un poco el cuento de cómo nace Pasteles Chacados y ya vamos a hablar de esa diferenciación de ustedes con los pastelitos. Bueno, nosotros estamos acá desde el año 2007. Sí. Como te cuento, bueno, somos graduados en... O sea, un rango que no tiene nada que ver con la cocina. Ok. Este... Probamos. Ok. Independizarnos. Y bueno, en la medida del tiempo fueron surgiendo ideas que a la gente le fueron gustando. Ok. Tienen que ver con los pastelitos. Y bueno, la gente ha respondido bien gratamente a eso. Bueno, eso de los pastelitos es interesante porque tienen 40 tipos. 40. 40 tipos de sabores. Y van rotando como a 20 diarios. 20 salen diarios. Y se van moviendo. Correcto. E igual, según la opinión del público, pues esto va... Perfecto. Igualmente. Variando en el tiempo, ¿no? Señor. Los sabores así, bien exóticos, diferentes. Cangrejos con queso crema. Cangrejos con queso crema. Cangrejos con queso crema. También tenemos tradicionales como mechada, queso, molida. Hay combinaciones como molida, taja y queso. Hay pabellón. Bueno, son muchos sabores. Hay hawaianos. 40 sabores. Hay que tener 4 tomas como la vaca. Y aparte, ustedes en la mañana, o sea, porque tienen horario mañana diurno y luego siguen en la tarde con dulce, ¿correcto? Sí, sí. Famoso el canoli... Canoli de Nutella. De Nutella. Canoli de Nutella. Sí, bueno, tenemos canoli de Nutella. También tenemos el tradicional que es con ricota, que ahorita no lo tenemos aquí, pero también se saca ese. Hay tortas. Con crema pastelera también. Crema pastelera, sí. Tenemos una torta de zanahoria, que es algo muy típico de la casa también. Ok. Es una torta muy conocida. ¿De quién es la receta? De Carla. Mi pareja, que se encarga de la cocina. Mira, bueno, vamos a probarle. Quiero probar un poquito de todos los pastelitos que se pueda, hasta donde mi humilde apetito me deje. Bueno, bueno. Adelante, adelante. Bueno, aquí tenemos los pastelitos. Están sorteados. Sí, sorteados. Es la hora de gordear. Sí, sorteados. Esto es como un choc rulet. Esto está fantástico. Yo creo que no sabría decidirme si venía a las mañanas saladas. Bueno, puedes venir ambas. Ambas. Estoy pensando en comprar una moto para poder venir. La mañana desayunada y a la tarde merienda, claro. Contra el tráfico de Caracas y poder estar aquí siempre a tiempo. Es un sitio fabuloso, ¿verdad? Muchas gracias. Carla. Viste, las cosas que nacen del amor suelen ser la más sabrosa. Qué buen sitio. E improvisada. E improvisada. Es un jamming de sabor. tuagr pertaining un metro.